1 hechos de los apóstoles capítulo 1 amigos hermanos hechos de los apóstoles para muchos teólogos debió ser llamado hechos del espíritu santo hechos del espíritu santo pero nos vamos a centrar en un versículo maravilloso de una narrativa extensa que dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y la palabra dice y me seréis testigos en pocas palabras vamos a tener la capacidad de compartir lo que hemos experimentado el poder del cual está hablando la palabra del señor dunamis o dunamos es una implosión de poder el poder del espíritu santo no está ahí para ser visto por otras personas sino para ser experimentado por aquel que nace de nuevo entonces el señor dice que cuando nosotros venimos a los pies de él nos nos empodera para poder sacar de nosotros toda raíz de amargura todo resentimiento y todo tropiezo que no nos deje ver la gloria de dios la pregunta de esta mañana es hasta cuándo cuál es la pregunta de esta mañana hasta cuándo hechos de los apóstoles capítulo 1 versículos del 1 en adelante si ahí llegó me dice un fuerte amén la palabra del señor la leo en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo y dice en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que jesús comenzó a hacer hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu santo a los apóstoles que había escogido quien los escogió él los escogió por eso es que todos estos que han quedado que se llaman apóstoles no sé quiénes dio el nombramiento pero bueno versículo 3 a quienes también después de haber padecido significa que persecuciones vamos a tener que problemas vamos a experimentar dice la palabra se presentó vivo a muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de dios y estando juntos les mandó que no fueran no se fueran de jerusalén sino que esperaran la promesa del padre la cual le dijo oísteis de quién de mí porque juan ciertamente bautizó con agua vosotros seréis bautizados con el espíritu santo no dentro de muchos días la palabra bautizo bautizo del griego es teñir estar y menso él haber sido coloreado por amén teñir estar y menso él haber sido coloreado por no es una sensación de echar agua o de haber sido simplemente carismáticamente bautizado por el espíritu versículo 6 entonces lo que se habían reunido le preguntaron diciendo señor ajá es lo que todos querían restaurarás el reino de israel en pocas palabras me vas a dar poder autoridad me vas a decir una frase maravillosa que diga chimpumpín tortillas papas y todo va a ser hecho eso querían saber me vas a dar un nombramiento de apóstol de doctor de pastor de cura de párroco para que la gente me obedezca esa era la pregunta de todos querían poder el señor les contesta versículo 7 y le dijo no se han metido como le digo el señor no se han metido le digo nos toca a vosotros dice la palabra saber los tiempos y las razones que el padre puso en su sola potestad eso sí verdad versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra oremos al señor padre gracias por la autoridad que hay en cristo gracias por la autoridad que tiene tu espíritu santo de separarnos de nuestra pasada manera de vivir lo cual incluye señor no sólo nuestros hábitos no señor incluye también nuestras amarguras nuestras malas experiencias aquellas heridas que recibimos en el pasado no tenemos por qué seguirlas llorando porque ahora en ti somos nueva criatura oro señor que la iglesia tome la determinación de disfrutar su nueva vida a partir del día de hoy y te lo suplico todo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo de la iglesia dice amén puede sentarse amigos y hermano quiero que le pregunte a su vecino hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo esa pregunta se le hizo dios a david david había tenido un hijo de una relación ilícita que había nacido de una mujer que se amaba betzabe y ese hijo maravilloso david lo amaba con todo su corazón pero el hijo de david tenía un problema había nacido enfermo tenía un padecimiento tenía algo sobre sus hombros entonces cuando muere el niño inmediatamente el rey se entristece y se vistió de silicio diga conmigo silicio la palabra silicio implicaba que la persona no se bañaba no se arreglaba su ropa sus prendas eran hechas como conocemos el salvador el saco de yute diga conmigo saco de yute así áspero no tenía color alguno quiero contarle que la época de la biblia era muy diferente a lo que tenemos hoy la túnica que le daban sus padres le duraba para toda la vida tener una túnica de colores era como manejar un mercedes benz hoy es por eso que dice que habían entregado la túnica de colores de jose una túnica de colores en un telar para poder hacerla toma ahora quizás algunos minutos en aquellos días tomaba muchos días o muchos meses de trabajo entonces lo que quiero hacer referencia es que david se había vestido de silicio su corazón estaba muy triste porque había perdido a un hijo que amaba con todo su corazón y creo yo estoy sacando puras conclusiones personales que lo amaba con todo su corazón porque el precio de ese hijo había sido su felicidad porque el precio de ese hijo en la vida de su mejor amigo en aquel entonces llamado uría seteo el mero mero de todo el ejército es david lo apreciaba muchísimo curiosamente por designios de dios la criatura muere y cuando muere david está tan triste que no quiere comer no quiere orar no quiere alabar no quiere escribir salmos estoy dando conclusiones personales y de repente dios le dice mira david anda a llorar tu última lágrima o sea en pocas palabras no es pecado llorar no vaya a llorar con todo el corazón pero deja de llorar ya y cuando hayas dejado de llorar le dijo el señor vení aquí que voy a hacer grandes cosas contigo cuántos saben que dios puede hacer grandes cosas de nuestra vida grande gozo hay en mi alma hoy amén amén pero dios no puede actuar porque seguimos viviendo de las cosas del pasado porque seguimos con los errores del pasado con las malas mañas del pasado con las amistades del pasado con las heridas del pasado entonces yo quiero que podamos traducir y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos de la calidad de sanidad que dios hace no me seréis testigos gritando con un megáfono en la calle a mí me acaban de mandar una fotografía de un acomodador del ministerio de acomodación portando el uniforme de la iglesia pidiendo votos para el fmln no solo está confundido y solo en el mundo sino que está cometiendo un error porque el señor no nos mandó a pedirle votos a nadie cuánto estamos claros ahí amén voy al punto y recibiréis poder para ya no andar con ese tipo de bayuncada y recibiréis poder para ya no ser tan ofensivo y recibiréis poder para convertirte en una persona agradable y recibiréis poder para ser un súper abogado un súper constructor un súper carpintero un súper zapatero porque no decirlo un súper predicador ese es el poder del cual la biblia me habla pero todo el mundo quiere ver el poder hay unas cosas complicadas y carismáticas quieren ver el poder de dios en espuma en humo en polvo de oro en aceite hermano y de que le sirve a usted que el día de hoy le salga polvo de oro en la mano si no tiene trabajo que con ese polvo va a ir a pagar que va a ir a pagar y no lo digo peyorativamente despreciando a nadie pero de que te sirve hablar lenguas en la iglesia si hablas vulgaridades en tu casa y de que te sirve caer en esquizofrenia aquí a temblar por todos lados si en el trabajo no te mueves ni para traer el café el poder de dios se traduce en un cambio de vida palpable notorio, alegre empujante o desarrollador entonces cuando la palabra dice miren queridos y recibirán poder pero dice señor yo he ido de tu poder yo veo las manifestaciones de tu poder hemos escuchado testimonios trasplantes cambios de corazón cambios de hígado ha puesto ojos en la gente que no tenía más que cuencas le has devuelto la salud después de un cáncer en una persona amigo y hermano pero dios también tiene poder para usted y ese poder hará de usted y de mi persona algo digno para la gloria de dios o sea que no es un poder para exhibirme es un poder para glorificar su nombre esta mañana gloria al señor si se lo quiere regalar se lo haga de corazón esta mañana mientras oía a Charo cantar verdad que nos contó el culto de la nueve que aquí se ha creado y que aquí se va a casar está bien no dice que habilidad la que tiene la jovencita para jugar con su voz sube, baja, pone le hace un efecto le hace por otro hay otros hermanos que no le sale nada han oído de un tal Julio Torres es mi amigo Julio Torres pero no y un tal Abdalá nunca lo han oído cantar por favor que no cante hermano voy a cantar yo cuando va a predicar es un don dado por Dios entonces usted que está sentado aquí yo que estoy aquí parado haciendo el ridículo me estará diciendo y Dios ¿por qué no me dio el don a mí? porque le garantizo que usted estaría cantando en el trovador las de Leodán Dios sabe los leones que amarra hermano pero si te dio poder para vencer la tentación si te dio poder para vencer con el resentimiento si te dio poder para vencer tu mal carácter si te dio poder para vencer la mentira si te dio poder para vencer tus malas decisiones si te dio poder para vencer la ludopatía si te dio poder para vencer el alcoholismo pero entonces ¿qué pasa señor? yo no veo tu poder acercaos a Dios y él te acercará a vosotros gloria al señor se lo quiere regalar ¿cuál es entonces mi fuente de poder? mi fuente de poder es Cristo tengo un amigo de mi hijo que resultó siendo mi amigo porque es amigo de mi hijo es un muchacho oriental o sea que puede ser de San Miguel no es un chino se llama Sun ¿cómo se llama el chino? Sun ponga el efecto Sun le digo ¿te llamas Sun? no me llamo Sun bueno Sun vende cargadores para teléfonos inteligentes entonces me gustó porque el cipote para venderle primero le regala casi todos los vendedores son así usted va al supermercado y la señora del queso primero le da un besito va a querer papi y de repente le mete la libra bien cara pero como le pegó el gran amontonada igual que en el mercado venga papayito principito que va a querer que mire que aquí le tengo y los tres tomates de arriba bien rojitos pero los de abajo podridos ¿no es cierto? pero bueno usted me regaló el cargador ¿y qué debo de hacer? nada me dijo solo conéctelo me dijo a la electricidad o a su computadora y el teléfono tal cual per se está lo va a colocar sobre el cargador no le digo yo no te puedo creer ya no es de enchuflar amén no sabe el verbo enchuflar de enchutars amén ya no es de no me dijo solo tiene que poner el teléfono sobre el cargador hermano la tecnología ¿verdad? entonces vengo yo llego a la casa con mi teléfono con todo el protector de la Hello Kitty amén y llego a la casa y pongo el teléfono sobre el metido ya confiado que al siguiente día la tontería iba a estar buena entonces me levanto y cuando veo la carga del teléfono nada hermano entonces le hablé a Swan Swan no funciona amén no como no pastor si funciona el cargador si funciona el cargador está nuevo ¿cómo que está nuevo si a mí no me funciona? Swan yo puse mi teléfono ayer esa tontera no cargó y necesito hablar con todas digo con todos en el día amén no pastor lo que pasa es que usted puso el teléfono con protector obvio ¿cómo le voy a quitar el cover de Bob Esponja? y me dice muchas veces el protector del teléfono no permite que la carga del cargador inalámbrico llegue tú entraste por esa puerta esperanzado a ser recargado por la presencia de Dios pero no lo permites porque tienes demasiada distancia entre Dios y tu persona te has forrado de problemas te cerraste ay que la santa cena que por qué no la dio fulano que por qué la celebró el muchacho este joven que no tiene hijos que tiene que ser alguien que los tenga que ojalá que tenga gemelos aquí le traje esta hierba y usted comienza a decir tantas pobrecito el tan bonito pero no pega tantas cosas que dice la gente ya te vas enfermando de la cabeza y vas juzgando Dios no te puede recargar porque estás rodeado de demasiadas cosas mundanales entraste a la iglesia con demasiadas heridas entraste a la iglesia con demasiados malos recuerdos entraste a la iglesia con deseos de venganza y el enemigo es especialista en arruinarte la fiesta es especialista esta mañana hablamos con el equipo han habido ciertos cambios sí que han habido cambios necesitamos mejorar en uno de ellos me dice hey pastor me dice jose debo unas batas de un hospital quieren no sé cuántas batas cuántas batas 100 batas 100 batas para los pacientes del hospital y yo las he prometido y pastor hay de tres precios el bien caro el bien barato y el regular le digo mira vámonos por el precio de en medio ni muy ni tan ni tan cuáles son las que ellos ocupan la más barata vámonos una categoría arriba esa regalemos pero mire pastor me dice no lo quiero enojar me dice el jose pero fíjese que no tengo hijos me dijo no mentira pero fíjese me dice que no se han negado la entrada de este hospital así que me urgen las batas y hablo del hospital de radioterapia que está pegadito al hospital saca mil porque quien funge como director hoy por hoy porque todos los cargos cambian entiendo yo no nos permite llevarle el café el pan las pupusas y los desayunos a los que están en espera o a los pacientes sino que el doctor nos quiere obligar a que le demos pupusas café y pan a todo su personal médico y ellos que no tienen salario solo haga la pregunta si me quiere apoyar en la campaña ya lo publiqué en twitter ahorita para que vean ahí está el nombre del director para que le ponga un par de comentarios y le haga la sugerencia y le puse señor nosotros no venimos a pedirle nada no venimos a rogarle nada venimos a darle a la gente que usted no alcanza a atender eso es todo lo que queremos hacer y nos sometemos a todo el escrutinio a todas las pruebas y a todo lo que nos piden entonces eso me sucedió ahorita antes de subir por eso vieron a José con el teléfono y le dije como nos están regañando en las redes sociales porque la gente la agarra y comienzan a pelear por tonteras amigo y hermano el enemigo es especialista en arruinarte el mejor día de la semana el día del señor es decir que todos los días te arrancó el carro hoy no arrancó la plancha funcionó hablo la del pelo amén todos los días te funcionó hoy veniste murucha ay no yo quizás no voy a ir porque ahí se lo está enrollando amén toda la semana funcionó la bendita plancha y hoy no te funcionó todas las semanas estuviste de amor y paz con tus hijos tus hijos felices con los nuevos cuadernos la niña feliz con el nuevo profesor de mate amén este chiste para inteligen divino amén y hoy resulta que el domingo se pusieron a pelear ya nadie se quiere subir al carro están discutiendo puh chica y no vamos a ir en la tarde a pasear y solo iglesia 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 yo ya fui a comer algarrobas con los cerdos ya me tocó ver la mesa de mis hermanos ya me tocó ver la mesa de mi padre ya me tocó ver la mesa llena y decir y por qué a mí no por rebelde hermano por rebelde que triste ver las noticias de tanto accidente de tránsito en el salvador y que me gustaría saber que las personas que los están teniendo no sean hermanos cristianos porque el cristiano debe de ser responsable yo le hablo a mi hijo esta mañana le digo mira otro motociclista atropellado muerto allá por el hilo pango anoche una tragedia hermano parece que era hijo de un predicador no puedo asegurarlo pero le digo mira esto por eso te doy el consejo cuando estés manejando recuerda que manejar es un privilegio no es un derecho manejar es un privilegio no es un derecho veníamos llegando del aeropuerto el día viernes a las 7 de la noche y usted ve a los motoristas de las costas del asiento 1 haciendo unos desastres en la carretera que si usted me pregunta a mí los tuviera presos a todo a todo no hombre una persona queriendo bajarse del bus y no le paran y aceleran y la persona va por el suelo aquí está un bebecito que nos trajeron el miércoles y lo digo con propiedad con 16 puntadas en la cabeza porque el ingrato en la ruta que iba hacia ese lugar no le quiso parar claro ellos creen que están respaldados por sus amigos pandilleros pero se les olvida se les olvida que el justo juez espérense un ratito ahorita podrán tener la razón ahorita te podrán amedrentar amenazar hacerte el que ríe de último y es mejor que no te robe la paz si eso se lo va a regalar déselo el corazón que no te robe la paz que no te robe la bendición ¿por qué? porque tú tienes el poder del Espíritu Santo para que en tu vida exista un rompimiento de tu pasada manera de sentir de tu pasada manera de ver limitamos mucho el Evangelio y decimos hay todo aquel que está en Cristo en una criatura parece que viene pegado todo escucha lo que está diciendo la visión del cristiano tiene que ser una visión positiva no puede ser de otra manera y no dice la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no dice la palabra en el Salmo Jehová es mi pastor bueno ¿cuál es tu visión de la vida? ¿hasta cuándo vas a seguir con esa mentalidad puchitera decimos en el Salvador para decir poco puchitera ay yo con ir saliendo ¿cómo que con ir saliendo? ay yo con que logre ¿cómo que con que logre pagar? ¿sabe que dice la palabra? el mismo libro que usted tiene en su mano bendito el que deja herederos a los hijos de sus hijos eso dice la palabra entonces ¿cuál es la meta de un padre? dejar una herencia maravillosa a sus hijos la primera de ellas a Cristo en su corazón la segunda de ellas educación la tercera un techo sobre su cabeza la cuarta una familia quien pueda cuidar esa es la meta de un padre ahora que estamos ya un poco más maduros en edad mira que las cosas van cambiando uno sale de compras y ya no ve cosas para uno ya uno ve alguna cosa que le gusta y dice ve dice para mi secretaria es que uno va madurando hermanos ¿saben? usted sale de compras y dice ve para mi hijo esta camisa está buena para fulano ahí estoy viendo a Walter Molina acaba de ser papá y el mundo cambia yo lo vengo siguiendo en sus redes sociales y antes era la esposa y el esposo no la novia y él la novia y luego la esposa y él la esposa y él el niño el niño el niño cuando se levanta el niño cuando se baña el niño cuando duerme el niño cuando respira el niño el niño él ni me tenés harto me tenés harto con el niño pero las cosas cambian ¿cuánto entiende de lo que estoy hablando? ¿no cree que es tiempo ya de haber cambiado para bien para Cristo? ¿no cree que es tiempo ya dejar esa pésima manera de ver las cosas? ahí anda todo mundo peleando porque ahorita venimos a la recta final esta semana puede reventar cualquier cosa mi humilde recomendación no se meta hermano no se meta vienen unos peleando que vienen de aquí otros que vienen de allá ayer agarraron a pedradas un bus de un partido los del otro partido y los dos partidos van a seguir comiendo frijoles no sé cuántos me entendieron estamos peleando por cosas amigo y hermano no importa quien llegue a la CIA presidencial el próximo domingo cuando sea anunciada anticipadamente antes de contar los votos de las urnas y antes del apagón del Tribunal Supremo Electoral y esas cosas que solo pasan uy se me salió el hombre cree que es el chanchullo a Dios no se le escapa nada hermano Dios no improvisa a él se lo en la gloria pero lo pusieron Dios no improvisa y no lo quiero decir de la otra manera que cada quien tiene el gobernante que se merece pero es la verdad y por qué cree que estaba Egipto tan oprimido por tanto tiempo con su pueblo escogido ahí adentro porque Dios tenía un plan perfecto para sus hijos y cuál fue crear carácter en ellos que volvieran al Dios de la Biblia les enseñó a construir les enseñó a edificar les enseñó a hacer ladrío pongan atención y se tardaron un montón en aprender y cuando yo todos aprendieron les mandó un libertador y miren lo que le dice vaya lo puede llevar a una tierra que fluye leche y miel entonces todo el mundo se enfoca cómo sufrían y cómo sufrían quiénes fueron a la universidad aquí ustedes me van a entender cómo se sufre en la universidad y apenas va uno sacando una materia la lleva en segunda y tomándose el chance en tercera porque si no cascabelea tiene que cambiar de carrera y qué comía lo que vendían ahí en la cafetería y aquí era dormía todo el día porque no iba a la universidad y cómo hacía usted la va socando pero cuando sale sale afilado aunque sea copy paste no sé si entendieron o les explico pero sale afilado igual es Dios hermano cuando te está llevando a través de tribulaciones por oscuras que sean nunca su mano te ha dejado siempre has tenido al Dios de la Biblia llevándote poco a poco yo recuerdo cuando me enseñaron a nadar yo no sé por qué los niños no voy a sacarme de los niños quiero que piensen sus mascotas para aquellos que nos gustan los perros hay gente que le gustan los perros acá sí porque hombre que le gustan los gatos que vaya a chequear el Duy no eso no es de Dios no que es eso a ver bueno usted agarra una mascota recién parida y la acerca al agua y automáticamente sin haber recibido una lección agarra a su marido y va a ver ay se va para abajo como anda bolo ay va para abajo la naturaleza por no decir Dios por no decir Dios la naturaleza te enseña a ser un luchador mi pastor el doctor David Rodríguez con el primero de sus hijos que son contemporáneos con mi hermano Ari cuando nació su hijo David quien estuvo con nosotros hijo hace unas semanas atrás y a la familia de mi papá le nació mi hermano Ari le decía el pastor general a mi pastor David ya le digo no te cuesta darle la pacha al cipote ay mire pastor allá se pone a llorar este pero ya le enseñamos sabe que hacemos pastor preparamos la pacha de la fórmula que le daban la ponemos dentro de la cuna a un ladito donde él está el muchachito comienza a llorar y cuando comienza a llorar comienza a tocar por todos lados una vez siente la pacha solito el empine igual que su marido señora dormido chupa él todo lo siente la pacha a dormir amén bolito pero que le pasaba al bicho consentido quiere leche mi amor terminaron divorciados porque la nana el niño 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 cinco años del niño que duerme el niño en medio que el niño come que la ropa del niño y uno tiene que buscar alternativas hermano amén claro voy a regresar de donde ven dios te dio poder para hacer y tener un rompimiento en tu vida la pregunta es hasta cuando cuando te vas a dejar de dominar ya estuvo hermano y no hablemos de fuera de adentro nuestro mal carácter cuando pues nuestra manera de gastar cuando hermano por eso ese texto maravilloso de hechos 1 8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigo es más que un bocón hablando o sea lo vas a experimentar en persona hermano hay ciertas cosas que solo las puede vivir quien las ha experimentado y voy a hacer mención de una bebida que a mí no me gusta a mí no me gusta y no me gusta no me gusta el fresco de carao nadie hay gente que lo ama o sea es difastor heladito y con leche y dice hermano no quisiera estar cerca de su boca hace un sabor a zapato me entiende pero a mí me dijeron pruébelo o sea está bien pero el olor yo soy de las personas que soy muy de olor no sé si a usted le pasa lo mismo no le ha sucedido a usted que hay personas que están a su lado y son bien feas pero huelen bien rico o sea que ¡ah! o sea así o sea más o menos para que me entienda le digo pues nada que ver pero el olor a limpio eso es muy atractivo imagínese cómo se va a beber algo que tiene mal olor entonces al haberlo probado tal vez el sabor está bien se pasa está bien pero no es agradable nadie puede hablar del poder de Dios hasta que no lo ha experimentado pero cuando digo experimentar el poder de Dios no estoy hablando de una manera carismática en el templo allá afuera en la privacidad de tu casa en la privacidad de tus vicios en la privacidad de nuestras debilidades ahí el poder de Dios ahí el rompimiento cuando pueda decir como le dijo el apóstol Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene vaya conmigo a Proverbios capítulo 26 sácalo de tu vida sácalo de tu vida ¿a quién saca de mi vida? al necio que llevamos dentro al necio que llevamos dentro todos tenemos un necio que es el hombre de pecado es la creación es ese hombre carnal tenemos un necio y pide y pide hermano hay ciertas cosas que son tan ricas de comer en estas manejadas que les conté que hicimos esta semana sumamos más de 1800 kilómetros para Dallas para Austin para el otro lugar ahí a Houston una manejada aquí entonces nos detenimos en gasolineras mira que interesante donde paran los camioneros de los Estados Unidos que son gasolineras inmensas hermano bueno Buck Bucky se llama la gasolinera es un castor Bucky búsquenla en su web Bucky Buck hermano es impresionante es impresionante no le voy a exagerar hermano el interior de la gasolinera era del tamaño de este templo y tenía más de 15 tipos diferentes de café aparte tenía comida a la vista ya preparada para que usted solo agarrara y sigue manejando que es el estilo de aparte de eso la sección de los baños es como un pequeño cuarto donde usted se puede bañar y cambiar y tener su aseo personal completo aparte de eso en la parte exterior tienen un car wash para camiones aparte de eso tienen un parqueo para estos grandes camiones que van a dormir ahí durante la noche porque les llevan marcadas cuantas horas pueden manejar para que no se duerman y tiene más de 100 bombas dispensadoras de gasolina 100 o sea cuando usted llega ve todos los carros llenos Bucking es muy famoso entre un estado y otro una ciudad y otra en medio ahí está un Bucking bueno cuál fue mi sorpresa nos bajamos ahí en Bucking y pastor me dice el hermano un café o algo así mejor una cerveza amén y que llegamos a la zona de los dulces habrá alguien acá que no le gusta el dulce alguien que no le gusta el dulce hermana voy a orar por usted alguien más es que el dulce lo más rico no comer es melcocha amén bueno para nosotros la melcocha es normal cuántos se recuerdan cómo se hace la melcocha los niños ya no saben de esto según ellos viene del cielo de Estados Unidos la mano es bien bonita exacto hermano así como estiraba su marido igualito aquí lo agarraba aquí ven y lo golpeaba pa pa la la estaban haciendo dulces de diferentes tipos ahí entonces vengo yo demetido porque estaba asombrado de ver lo grande de esa empresa y como yo trabajé en una gasolinera no quiero saber cómo mantiene limpio los baños están nítidos pero le estoy hablando nítido las bombas están nítidas el suelo limpio imagínense que tiene una zona para que sus perros hagan sus descargas y puedan pasear así es completísimo y cuando llego a la zona de los dulces la señora se me queda viendo como quizás el hombre tiene hambre y me dice ¿quiere probar? bueno macho regalado decía mi patrón angache y lo partió con una espátula era chocolate con toffee derretido una marqueta de este tamaño me lo metí a la boca y entregué mi cuerpo a ella pues en gratitud hágame suyo le dije y me dice la señora ¿de dónde nos visita? del salvador no le creo yo soy del salvador me dijo la hermana en boqui del salvador es de ella y venga me dijo que la fulana entonces comenzó a partir más dulce me daba más dulce bueno el pastor terminó comprando una caja con no sé cuántas porciones de dulce pero usted tiene que tener el dominio propio para decir sí pero no sí pero no porque la vida le va a atravesar amigotes así que le van a ofrecer lo que usted quiera y le van a servir y bueno y vos también yo también pues emborrachémonos los dos pues y ahí van tus amigos ahí van tus amigos ahí van tus amigos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos no me lo piense que usted va a andar gritando el Señor vive si quien no crea que friegue hermanos el problema de él el Señor vive no sé si me agarro la onda el Señor salva ese es el testimonio el Señor liberta a los cautivos el Señor perdona a los pecadores a él se le da la gloria entonces el mensaje de este texto maravilloso es hasta cuando hasta cuando va a seguir diciendo la gente Cristo vive aunque yo tengo hambre no tengo trabajo mi marido me dejó nada me funciona no me he graduado de la U y se me está cayendo el pelo dice la Biblia primero los de tu casa y luego los de fuera en Proverbios 26 hay una recomendación maravillosa de sabios que podemos tomar en cuenta para ponerle un paro al dominio que el pecado tenía sobre nosotros y dice la palabra como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al necio la onda no se ría de las patanadas de otro pues va no le diga que astuto sos Toby te enganchaste a todos versículo 2 como el gorrión en su vagar y como la golondrina no es por nada de partidos aquí solo quiero aclarar porque van a decir que estamos pidiendo los votos del señor ese como el gorrión en su vagar y esa ave en su vuelo está bien hago la corrección porque después me están criticando saltémonos al 3 así la maldición nunca vendrá sin causa el látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda de él véame para acá la palabra necio significa ignorante alguien que no sabe alguien que desconoce pero el necio es hermano del fatuo y el fatuo según la biblia es un delirante es un tonto perdóname es bíblico es estúpido ese es el fatuo como el fatuo que repite su necedad nosotros ya sabemos como hacer hermano entonces porque estamos repitiendo nuestra necedad ya sabemos como romper el vínculo con el pecado ya sabemos como vivir en victoria ya sabemos como tener una mente positiva usted y yo lo sabemos a través de la palabra del señor vamos a reforzarlo Jesús dijo yo soy el camino la verdad de la vida y nadie viene al padre y el señor ya sabemos como hacerlo entonces la pregunta de esta mañana fue hasta cuando hasta cuando hoy que la familia estaba afuera se los he comentado me quedé con el perro en la casa y el perro es un animalito que tiene por costumbre empujar hasta donde usted le deja el perro ladra el perro rasca el perro pide el perro rompe él es un perro y algo lindo que postea el día de un perro te podrá romper los zapatos pero jamás te romperá el corazón de eso puede estar seguro no así los gatos le das de comer y no te voltean ni a ver hay una conferencia preciosa que la dio Alejandra Este Mateas el tema es fuerte pero para ellos en Argentina no lo es y yo quiero que usted la busque señora que está aquí se llama hay que ser menos perra y más gata maravillosa conferencia sabe como es la gata come mire el chucho no le va a ver un tofi que anda atrás de usted mire todo el día pero vamos a volver a la palabra porque ese es otro día la palabra del Señor el día de hoy nos dice que tenemos la habilidad para romper con todo aquello que la vida nos enseñó y habiendo quitado todo lo que nos impedía ver la gloria de Dios poder ser recargados en su gracia para disfrutar la nueva vida pero la pregunta vuelve siendo misma hasta cuando hasta cuando simples amareis las simplezas dice la palabra hasta cuando vamos a seguir con esa mentalidad de que nada se puede de que los gobernantes de que el alcalde y que el otro no y que este hasta cuando saben hasta cuando hasta que quitemos nuestros ojos de los hombres y pongamos nuestros ojos en Dios sabes cuando es ese día a esa gloria sabes cuando es ese día ese día llegó el día que naciste de nuevo y si hay algo que te está impidiendo hoy ver la gloria de Dios te invito a que renuncies a ello y que puedas decir al salir de esta reunión que hemos tenido esta mañana todo lo puedo en Cristo que me fortalece el que tienes para hoy que oiga vamos a orar gloria al Señor y que nos vemos